¿Sí? Le agutre crema a mí por su sotén Casera tengo el mejor queso crema Pa' los nene, pa' la nena Rica mayonesa, falta y bienesa Para todas las princesas Si no le gustan los completos entonces Venga a mover el esqueleto Agorense, azúcar, flor, besos, blanque Pregunte al lado mejor Tenga cuidado con las ofertas A precios rebajados Hay pesticidas pa' los suicidas Tampracina pa' la vecina Hormonas, glutamato, colorante, besoato Apartamos fungicidas, azúcar, los arsánicos Monsanto calabirico El Cantú, mi almacén, a mi almacén Tengo pan caliente, hecho recién Chocolito lo come despacito Le agutre crema a mí por su sot detergente Pa' que huela gerente Hay endulzante Hay endulzante Para la pipa más elegante Me llegaron craquelets Para toda la bachelets Hay oferta de bomba Pa' su manito que monta Y si se puso caliente Llega un saco de carbón Longaniza de chillán Al estilo de chayán Rico gel de ducha Pa' que se toquen las cartuchas O váyase a la chucha Que el local voy a cerrar El Cantú, mi almacén, a mi almacén Tengo pan caliente, hecho recién Chocolito lo come despacito Chocolito lo come despacito Le agutre crema a mí por su sot detergente Welcome to mi almacén A mi almacén Tengo pan caliente, hecho recién Chocolito lo come despacito Chocolito lo come despacito Le agutre crema a mí por su sot detergente